¿Cómo no decirte que te amo? ¿Cómo no cantarte, mi amor, si estás en todo lo que hago, oh, Padre Dios? ¿Cómo no decirte que te amo? ¿Cómo no cantarte, mi amor? Si estás en todo lo que hago, oh, Padre Dios? ¿Cómo no decirte que te amo? Si cuando entra el sol por mi ventana, me saludas con tu amor otra mañana, con un beso sublime, cotidiano. ¿Cómo no decirte que te amo? Si el calor del hogar, allá en la mesa, servido siempre está lo que aderezas, el alimento que viene de tus manos. ¿Cómo no decirte que te amo? Si has hecho para mí el universo, si te veo en la rosa y en los versos, y estás presente en todo lo que hago. ¿Cómo no decirte que te amo? ¿Cómo no decirte que te amo? Si soy la gracia, si soy la gracia, si soy la gracia, si soy la gracia que en mí tú depositas, vas moldeando mi vida como arcilla, con tus manos divinas y artesana. ¿Cómo no decirte que te amo? ¿Cómo no decirte que te amo? ¿Cómo no decirte que te amo? ¿Cómo no cantarte mi amor? Si estás en todo lo que hago, oh, Padre Dios? ¿Cómo no decirte que te amo? ¿Cómo no decirte que te amo? ¿Cómo no cantarte mi amor? Si estás en todo lo que hago, oh, Padre Dios. ¿Cómo no cantarte mi amor? Torre tu amor? ¡Xas en todas las cosas! ¿ горbo tu mamá? SACERLO ¿Cómo no decirte que te amo? Ternura de ternuras, dulce, padre. Belleza de belleza incomparable Y por encima de todos, Soberán… Cómo no decirte que te amo, tú eres el dueño total del alma mía Has borrado de mi piel melancolías y me has devuelto el gozo cuando hay llanto Cómo no decirte que te amo, tú eres digno de lohor y de alabanza Te adoramos con panderos y con danzas, con cánticos y gritos te aclamamos Tú eres el rey de más alto linaje y sólo a ti la gloria pertenece Donde tú estás Señor todo florece porque llevas tu amor como equipaje Hoy soy feliz al decirte que te amo, tú eres el centro de todos mis afectos Hoy levanto mi voz y grito al viento, definitivamente Padre yo te amo Cómo no decirte que te amo, cómo no cantarte mi amor, si estás en todo lo que hay, tú eres el amor de mi amor Cómo no decirte que te amo, cómo no cantarte mi amor, si estás en todo lo que hay, tú eres el Señor, mi único Dios Cómo no cantarte mi amor, si estás en todo lo que hay, tú eres el Señor, mi único Dios ¿Cómo no decirte que te amas? ¿Cómo no cantarte mi amor? Si estás en todo lo que hago Oh Padre Dios Oh Padre Dios